Nos vamos a saludar y nos vamos a agudar harto porque hace frío, ¿ya? Y empezamos, y... Hola, hola para ti y para mí Hola, hola, nuestra clase empieza así Vamos a saludar hoy día con todo el tronco, a ver, con el tronco Saludos con el tronco, mueve ese tronco que hace frío Eso, mueve el tronco, mueve el tronco Ahora, saludos con las piernas, mueve esas piernas Eso, mueve esas piernas, espero que no le dé tanto frío Eso, saludos con los brazos Muy bien, y volvemos a empezar Hola, hola para ti y para mí Hola, hola, nuestra clase empieza así ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Excelente! Tienen energía, muy bien A ver, ¿qué? Ayer estuvimos a jueves ¿Qué día será hoy? Lunes, martes, miércoles y jueves Hasta el... Viernes al colegio ¡Viernes! Muy bien, estamos a viernes A ver, reconsemos los días de la semana Después van a quedar secos con los días de la semana Y... Un, dos, tres Dice, lunes, martes, miércoles y jueves Lunes, martes, miércoles y jueves Hasta el viernes al colegio voy Hasta el viernes al colegio voy Sábado y domingo Me quedo en la casita Sábado y domingo Me quedo en la casita A descansar con papá y mamá A descansar con papá y mamá ¡Excelente! Muy bien, entonces estamos a viernes Y a ver, Andrés ¿En qué mes estamos todavía? Un mes que empieza con A y termina con Bril Abril Abril, muy bien Y a ver, ¿Ustedes saben en qué estación del año estamos? ¿En qué estación del año estamos? ¡Otoño! ¡En otoño! Muy bien Y a ver, Gael, ¿Cómo está el día hoy? ¿Estará lloviendo? ¡Salió el sol! ¡Nublado! Entonces lo vamos a poner ahí Tenemos un día nublado Entonces, estamos a viernes En el mes de abril En la estación del año otoño Y tenemos un día nublado Y hoy día Va a ser la última vez Que vamos a ver No, no va a ser la última Pero Vamos a repasar los contenidos Del mes de abril A ver ¿Qué estuvimos estudiando Durante el mes de abril? A ver, ¿Quién se acuerda? ¿Qué estuvimos estudiando Durante el mes de abril? A ver, les voy a dar una pista El cuerpo humano El cuerpo humano Muy bien Y dijimos que el cuerpo humano Tenía partes que estaban por fuera Y partes que estaban por dentro A ver, vamos nombrando las partes Que están por fuera A ver, partamos desde arriba Aquí, ¿Qué tenemos? La cabeza La cabeza Y en la cabeza ¿Qué tenemos? A ver, ¿Qué cosas hay? El cerebro Que podemos ver El cerebro ¿Lo podemos ver o no? Pelo Pelo El pelo ¿Qué más? A ver, hay aquí en la cabeza ¿Qué podemos ver? Que está por fuera En los ojos Los ojos ¿Qué más? La boca La boca Ahí creo que te estás tocando, Andrés ¿Qué será? El modelo de ciencia Es que es el color ¿Qué se llama? ¿Ah? ¿Qué se llama? Está bien Andrés, ¿qué se llama? Sí Dígalo Los cachetes Los cachetes Muy bien Ya, los ojos Los cachetes La boca El pelo ¿Qué más? Tenemos algo más La nariz La nariz Las manos Las orejas Ya, las manos Los brazos Los orejas Los brazos Ya Las orejas Las orejas Las piernas ¿Qué más? El cuerpo ¿Qué? Esta parte de acá Que se llama tronco El tronco Que tenemos acá Él es La guata Ya ¿Pero se acuerdan Cómo se llama esta parte Donde está Que está debajo del cuello Y arriba de las piernas El tronco El tronco Tenemos ahí Ya, entonces me dijeron Los brazos Las piernas Las manos El tronco La cabeza El pelo Los ojos La nariz La boca Las orejas Los cachetes ¿Qué más habrá? O no, ya no hay nada más Está listo ahí ¿Qué? ¿Qué? Nadie Estaba el cuello ¡El cuello! El cuello Se les olvida Se les olvidó El cuello Si no estaríamos así La frente La frente También Tenemos una frente Y algo que está Al final De nuestro cuerpo Aquí abajo Eso dice Los pies Los pies Ay, entendí Las piernas Se unió en el kian Ahí llevo el kian A ver, kian Estamos nombrando Las partes del cuerpo Que están por fuera Las que podemos ver Ya dijeron La cabeza Los ojos La nariz La boca Las orejas Los cachetes La frente El cuello El tronco Los brazos Las manos Las piernas Y los pies Nos faltan Y los dedos Los dedos Y en los pies Hay dedos ¿O no? El pelo También Hay dedos Y miren estos de acá ¿Saben cómo se llaman? Las cejas Las cejas También ¿Podemos ver las cejas? No ¿No? Con un espejo Sí 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 se pueden ver Mira yo veo Como el gael Las mueve Ya Esas son entonces Las partes que están Por fuera Y las partes que están Por dentro A ver ¿Se acuerdan Cómo se llaman Las partes que están Por dentro Las partes que vimos Que estaban por dentro Del cuerpo El cerebro A ver A ver ¿Cuál primero? Dígame Dígame ¿Cuál dijo? A ver Andrés ¿Cuál habías dicho tú? El cerebro Corazón El corazón Después vamos a ver el cerebro Tranquilo y manténgalo y guárdelo Guárdelo El corazón Andrés ¿Y dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón Andrés? Adiós Eso ¿Y qué hace el corazón? Es el jugo de toda la sangre Muy bien Y el Gael Nos habló Sobre el cerebro ¿Dónde está el cerebro Gael? En la cabeza ¿Y qué hace el cerebro? Controla todo del jefe Excelente Y a ver el Kian ¿Se acuerda de alguna parte Del cuerpo que esté por dentro? Nani, ñane Los riñones Muy bien ¿Y dónde se encuentran los riñones, Kian? En la espalda Le diga, no le di En la espalda ¿Y qué hacen los riñones? En la espalda Muy bien Y a ver ¿Qué otro órgano vimos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ya dijeron el cerebro A ver Gael ¿Cuál otro? El estómago El estómago El estómago Muy bien ¿Y dónde se encuentra el estómago? Acá abajo Muy bien ¿Y qué hace el estómago? Recibe toda la comida Excelente Y nos queda uno más que vimos Los pulmones Los pulmones Muy bien ¿Y qué hacen los pulmones? Ayudan a respirar Nos ayudan a respirar Excelente Y además Vimos otra parte del cuerpo Que también está por dentro Y que es como un escudo ¿Se acuerdan? Los esqueletos Los esqueletos El esqueleto con sus huesos Muy bien Los huesos Los huesos del esqueleto Son los que protegen Todo lo que está más adentro El escudo de todos los órganos Y nos dan la forma Y además de eso Vimos los órganos De los sentidos A ver Todos juntos ¿Qué tenemos acá? ¿Qué será eso? No Las orejas Excelente Las orejas ¿Y qué sentimos con las orejas? ¿Qué podemos hacer con las orejas? Escuchar 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 Con esta parte de acá Los ojos Tenemos la visión Y son los ojos Muy bien Pon esta parte de acá Lengua La lengua ¿Y qué hacemos con la lengua? ¿Qué podemos sentir con la lengua? Los sabores Los sabores Tenemos el sentido del gusto Aquí El tacto ¿Y qué parte del cuerpo es esta? Las Manos Manos Y por último Ese que tenemos ahí ¿Qué será? El olfato El sentido del olfato El olfato Muy bien ¿Y qué parte del cuerpo será esta? A ver ¿Qué parte del cuerpo es esta? Oler Oler ¿Qué parte del cuerpo es quién? ¿Qué es esto? Oler La nariz La nariz Muy bien Y además Vimos que había comidas Que eran saludables Y que podíamos comer en grandes cantidades Y comidas que no son tan saludables Que podemos comer poquito Y comidas que podemos comer más o menos harto A ver ¿Qué comidas son las que podemos comer harto? Que son muy saludables Las que están en el color rojo Amarillo O verde Las que están en el verde A ver Gael Dígame un alimento saludable Que podemos comer harto Uvas Las uvas A ver ¿Quién tú? La manzana Muy bien A ver Andrés Tú otro alimento que sea saludable Que podamos comer harto El pescado Excelente Muy bien Y un alimento que podamos comer poquito Porque no es saludable La pizza La pizza Muy bien A ver ¿Quién tú? Un alimento que no sea saludable Que podamos comer poquito 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 ¿Cuál? La pizza Pero otro Otro distinto Que se lo dijo el Gael Otro que no sea la pizza A ver La hamburguesa Las hamburguesas Excelente A ver Andrés Otro alimento que podamos comer poquito Los dulces no Los dulces Excelente Y un alimento que podamos comer Más o menos Harto Los huevos Los huevos ¿Qué más? A ver ¿Quién? ¿Se te ocurre algo? ¿Cuál? Pescado El pescado Es que el pescado Igual lo podemos comer harto O depende de la persona En realidad Pero hay otro alimento Que sí o sí Lo podemos comer Más o menos El pan ¿Qué otro? A ver Andrés ¿Se te ocurre otro? El pescado Se come todo Se puede comer harto Por ejemplo Hay personas Yo por ejemplo Como pescado No, no Como pescado todos los días Pero tengo que comer Harto pescado Sí ¡Queso! El queso Lo podemos comer Más o menos Harto Además Hablamos sobre Las familias ¿Qué dijimos Sobre las familias? Todas las familias Son distintas Muy bien ¿Y qué más? ¿Qué más dijimos Sobre las familias? ¿Qué tienen de especial Las familias? ¿Qué nos entrega La familia? Nos cuidamos Nos cuidan ¿Algo más? No ¿No? No nos dan Nada más la familia Además de cuidarnos El amor A ver quién Nos da amor Muy bien ¿Qué quién? Nos quiere Nos quieren Muy bien Y por último Vimos las partes De la casa Vimos Hartas cosas Miren acá Tenemos aquí La casa A ver ¿Qué parte de la casa Será esta de acá? La cocina La cocina ¿Qué hacemos en la cocina? Cocinamos Ya podemos cocinar ¿Y qué cosas podemos encontrar En una cocina? ¿Podemos encontrar Una cama En una cocina? No ¿Qué podemos encontrar En una cocina? ¿Qué cosas habrá En una cocina? Ollas Ya Ollas Y una cuchara Cuchara Bien Tenedores Vaso Excelente Y a ver Miren ¿Qué tenemos acá? El baño Un baño Un baño ¿Y qué cosas podemos encontrar En el baño? ¿Podemos encontrar Un refrigerador En el baño? No ¿Una tele? No ¿Qué podemos encontrar En el baño? El dinonoro Excelente El papel En el baño El papel Eso El confort El papel higiénico Los zapitos Excelente Y las manos Muy bien Súper Y además Esta parte de acá Miren ¿Cómo se llama Esta parte de la casa? La pieza Habitación La pieza O habitación ¿Y qué podemos Encontrar ahí? Una cama Ya Ahí podemos Encontrar la cama Algo más A ver ¿Qué tienen Una tele? Ya Tele Hay personas Que tienen Tele Ahí Una tele También Almohada Excelente Y aquí Tenemos El living Y comedor ¿Qué podemos Encontrar En el Comedor Y en el Living Living y comedor Aquí tenemos Juntito La silla Silla Mesa Eso El lugar Para donde Podemos comer La mesa Bien Silla Silla Los sillones Los sillones La tele También Excelente Antes de hacer La actividad Que tengo Para hoy día Vamos a hacer Un pequeño Experimento ¿Ya? A ver si se acuerdan De lo que hicimos Ayer con los números A ver Vamos a ver Primero los números A ver ¿Qué número Tenemos acá? El uno El dos El tres El cuatro El seis ¿Y se acuerdan De los movimientos Que hizo cada uno O no se acuerdan Se les olvidaron Menos mal A mí no Se acuerdan De los movimientos El movimiento Número uno Lo había hecho El Kian Kian Eso Gael Hicimos ahí El movimiento Número uno El dos El movimiento Número dos ¿Se acuerdan De cómo era? Eso ¿Y el movimiento Tres? Era el mío Eso Era el del Andrés Que eran los hombros Hacia arriba El tres Eso ¿Y el cuatro? ¿Cuál era el cuatro? Mío El del Gael Eso El movimiento cinco ¿Cómo era? Ese era el de la victoria Eso La rodilla hacia arriba Rodilla hacia arriba Rodilla hacia arriba Muy bien Muy bien Y el seis ¿Y el seis? ¿Qué era el de la Sophie? Saltaban un pie No estaban un pie Saltaban un pie Muy bien Tienen buena memoria Vamos a hacer esos mismos movimientos Pero le vamos a poner música ¿Ya? Vamos a ponerle música Como ayer fue el día de la danza Vamos a hacer un baile Con estos movimientos ¿Ya? Ya Entonces Vamos a partir todos con el movimiento del guía Moviendo la cabeza Y nos vamos a empezar a agachar Y nos agachamos Movimiento uno 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 Y nos agachamos Uno 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 Y ahora empezamos a subir Con el dos Esa A ver de nuevo Y nos agachamos Con el uno Nos agachamos con el uno Y subimos con el dos Y ahora vamos a hacer Tres para los lados Tres 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 Eso Entonces a ver Uno Dos Tres Tres Eso Y ahora con el cuatro Que es del gancho Vamos a empezar a girar Cuatro 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 Apuesta Eso Y de repente viene el cinco Y hacemos cinco Y hacemos cinco Cinco Y seis Y seis Y seis Y seis Y volvemos a empezar Uno 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 Dos Tres Tres Cuatro 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 Cinco Seis Seis Bien, a ver, probémoslo, vamos a probarlo con música, a ver, atención, atención, voy a poner aquí la música. ¿Le escucha? Sí, está fuerte. Ya, voy a acercarlo un poquito más y ahí vamos a partir. Empieza, ¡tim! Y ahí yo les voy a ir soplando, ya, lo vamos a hacer con música dos veces para calentar el cuerpito antes de hacer la última actividad. Atención, uno, preparados, posición cero, posición cero, posición cero, posición cero, ahí, listos, para poder partir. Y empieza, bajo, uno, uno, y con el dos, dos, ahora tres, 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 y el cuatro, 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 cinco. Y ahora el seis, nos alcanza para otro seis, 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 y ahora el uno, 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 dos, tres, tres, cuatro, 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 cinco. Cinco, cinco, seis, 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 muy bien, excelente, súper, muy bien. ¿Está el cuerpo más abrigadito? Sí, excelente, entonces ahora estamos listos para hacer la actividad que les tengo hoy. Atención, miren. ¿Cuál es? Ese entonces fue nuestro baile de los números hasta el seis. Ya, atención, vimos las partes de la casa, ¿se acuerdan? Que las acabamos de repasar. Ya, en nuestro hogar hay lugares que son un poco, que son, no, no, son un poco. Hay lugares que son peligrosos, que si estamos ahí nos podemos hacer daño. A ver, por ejemplo, ¿qué lugares se les ocurre que pueden ser peligrosos? ¿Las cuáles? Las cortinas. ¿Las cortinas pueden ser peligrosas? No. No, porque tienen fuego. Ah, pero si se prende fuego, ¿pero qué cosas le prenderían fuego a una cortina? ¿Qué sería? La cocina. La cocina puede ser peligrosa. O la escalera. O la escalera. A ver, ¿y por qué la cocina podría ser peligrosa? Porque tiene fuego. Porque tiene fuego. Se va a hacer fuego. Se te queda mucho fuego. Excelente. Por el fuego nos podemos quemar. ¿Y las escaleras? ¿Por qué pueden ser peligrosas? ¿Qué nos puede pasar en una escalera, por ejemplo, si yo vas a correr en una escalera? El otro día. Nos podemos caer. A ver, ¿qué otro lugar puede ser peligroso dentro de la casa? ¿Con qué lugares tenemos que tener cuidado? La estufa. ¿Ya? ¿La estufa? ¿Qué cosa? El sartén. Ah, si saltamos en los sillones. Ya, porque podemos botar las cosas. Y también el sartén. El sartén también. Y sobre todo si está caliente el sartén. Ah, sí, pi. A ver, entonces, vamos a descubrir los lugares que pueden ser peligrosos dentro de nuestro hogar. Y para eso vamos a hacer nuestra señal del peligro. ¿Ya? Vamos a transformarnos en los vigilantes del hogar. Y vamos a ayudar a las personas de nuestra casa y les vamos a avisar qué lugares pueden ser peligrosos. Y para eso vamos a confeccionar nuestro cartel del peligro. Para avisarles a las personas de nuestro hogar que tengan cuidado. Cuidado. Yo, por ejemplo, si estoy en mi casa y veo que alguien está corriendo por las escaleras, le digo, cuidado. Puede ser peligroso. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si veo a alguien que se está acercando mucho a los cuchillos. ¿Los cuchillos pueden ser peligrosos? También le digo, cuidado. Porque son afilosos los cuchillos. Porque son afilosos. O sea, si veo que alguien se está acercando mucho a la cocina y se puede quemar, le digo, cuidado. Y ahí, entonces, entra en juego nuestro cartel del peligro. ¿Ya? Vamos entonces a confeccionarlo. Necesitamos para eso una hoja para dibujar, lápices de colores. Si no tienen lápices de colores, puede ser témpera. O si quiere, también lo puede hacer con papel picado. ¿Ya? Vamos entonces a confeccionar. Un cartel de cuidado. Vamos entonces a confeccionar nuestro cartel del peligro. Para que podamos ser unos buenos vigilantes de nuestro hogar. ¿Ya? Ya. Entonces. También negro. Van a necesitar. No, yo quiero un lápiz de colores. Van a necesitar entonces su hoja de papel y los vamos a empezar a confeccionar. Cuando esté listo, me avisa. Voy a hacer un color morrado. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo es ese? Entonces. Ahí nos falta la Andrés. Vamos a esperar ahí a la Andrés. ¿Qué hay aquí? Vamos entonces a empezar a dibujar nuestro cartel del peligro. Vamos a hacer un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo grande. Primero, triángulo. ¿Qué hay un triángulo? Sí, un triángulo. Un triángulo grande. Acuérdate de una casita. ¿Cómo una casita? Un triángulo grande. Grande. ¿Qué hay otro? Ya. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Qué? Tranquilo. Sí, se puede borrar. A mí igual me quedo medio raro. Un triángulo. Ahora, el amarillo. Ahí vayan practicando un consejo que cuando dibujen lo pueden hacer con lápiz grafito porque los lápiz grafito lo pueden borrar si se equivocan. ¿Ya? Entonces, un triángulo. Y así aprovechamos de practicar su triángulo. Eso, Kian. Y ahora tú tienes que ir para arriba. Ahora para arriba. Eso, Kian. Para arriba, para arriba. Y después tienes que atirir. ¿Te dijo amarillo? No, por ejemplo. Primero lo vamos a dibujar, Andrés. ¿Qué lo vamos a colorear? Todo bien. Amarillo. Si no, no se va a notar tu cartel. No, pues tiene que ser un color extendido. También pequeño. Claro, lo vamos a dibujar. Ahí tú tienes que ponerle. Con un lápiz grafito mejor, Andrés, lo puedes dibujar. Y después con el amarillo lo vamos a colorear. ¿Ya? Aquí es lo que tienes dibujado. Eso. Cuando tenga listo su triángulo, dentro del triángulo van a dibujar un rectángulo. Y un cuadrado pequeño. ¿Y bajo? ¿Y bajo? Ahora yo te trato. Hola, ¿qué? Amarillo. Lo largo. ¿Eh? ¿Cómo se me dio el papel que... Permiso. Dibujamos un triángulo, un rectángulo y un cuadrado pequeño. ¿Viste? Un rectángulo. Y ahora hay que hacer... Mira. A ver, un círculo... Me equivoco. Círculo. No. Entonces dibujamos el triángulo, un rectángulo largo y un círculo. Un rectángulo largo, dice la tía. Hace lo corto, se llama más cargado. Así es. Así es. Así es. Arriba. Mira. Y cuando lo tengan listo, lo pueden empezar a... Oh, Gloria. Sí, pero... Eso, Kian. Hacen lo que hice yo ahí. Tú hácelo ahí. No, mira. Mira lo que hice. Vamos, Andrés, mira. Un triángulo grande. Aquí. Y después tienes que abajo. Adentro dibujamos un rectángulo y aquí abajo un círculo pequeño. Sí, ya lo hice. Eso. Si ya lo hiciste, Andrés, lo puedes empezar a colorear. Está bien, por derechito. Vamos. Lo puedes colorear ahí con el material que tú desees. Lo vamos a colorear ahí con amarillo. Y ahora con un círculo rojo. Ya. Unir al revés. Ahí. Coloreando. La línea. Ahora hay que colorear, dijo la tía. Colorear con verde. Con verde. Tienes que descargar la línea para que te quede derechita. Tía, yo tengo... Eso. Coloreando. Y el del zorro. Cargale el... El del infante. El lápiz. ¿Qué te enseñé? ¿Cómo te enseñé que tienes que pintarlo? Ya. Ahora. A pintar. De ese punto para esa línea. Aquí tienes que llegar y tienes que... De este punto al otro punto. Ya, tú. Ahora. Dale. Y cuando estén listos, me avisan. Vamos, 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 vamos. Mira. Muy bien. Ya. Ahora tienes que elegir el color. Elijo color morado. Vamos entonces ahí coloreando. Es nuestro símbolo de precaución en que le vamos a decir a las... Vamos a cuidar a nuestra familia para que tengan cuidado con los lugares peligrosos de la casa. O con los lugares que pueden ser... Que les pueden causar algún daño. Ya. Vamos a ser los guardianes de nuestra familia. Y ahora... Mi papá, mi papá, mi panaza, de la mercadilla. Él fue mi papá. Y ahora siempre hablamos por... No. De otro color el... De otro color el signo para que se note. Ya. No lo ahorraste. No. Ahora sí. Ahora sí. Profesora, ¿cómo me está saliendo? Está pintando. ¿Está bien? Eso. Súper. Dice. Rojo por la sangre que sale por la ventana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por eso. Cuidado. No se va a dejar esto. Cuidado. Vamos a hacer entonces nuestra... Nuestro símbolo de la precaución para que nuestra familia tengan cuidado con algunos lugares de nuestro hogar. Por ejemplo, si tienen alguna hermana o hermano pequeño que se va a acercar a los enchufes. ¿Los enchufes pueden ser peligrosos? ¿Solo está Bruno y yo? Si metemos ahí los dedos del enchufe. Si ponemos el enchufe... ¿Solo Bruno y yo? ¿Esos más pequeños? Los podemos electrocutar. Muy bien. Entonces ahí le vamos a avisar a las personas de nuestra familia que tengan cuidado. Estoy dibujando algo para tener cuidado. O por ejemplo, cuando jugamos y a veces se nos olvidan guardar los juguetes y los dejamos en el suelo y alguien se puede tropezar. Ahí también le decimos ¡Cuidado! ¡Solo! Después de ver mis animales que brillan. ¿Lo sabe dibujando igual que tú? ¿Quién? ¿Puedes ver? Está bonito. Está quedando bonitito. Está quedando bonitito. Así se dibuja Vamos Porque te sale más fácil Ahí arriba Eso Así hay que dibujar Así Eso Pero amor Tú tienes que terminar Y no va a quedar incompleto Eso Ahí terminó Kian, cuando termine Puedes buscar una tijera Para que recortemos entonces Nuestro símbolo de la precaución Maxi Pero te falta No, pero te falta pintar Eso Kian, muy bien Y después hay que necesitar un pago ¿Para qué? Ahora Kian Que ya lo terminaste por la línea Vas a recortar el triángulo ¿Ya? Y te va a quedar Como el que tengo acá ¿Ya? Para Marca la línea Y ahora Eso Muy bien Mira Andrés No, no Si coloreas Sin levantar el lápiz Solo así Te va a costar menos Así, mira A ver Agarra el lápiz Eso Kian Ahora mira Para que te quede como Lo puedas tomar como una varita Yo por ejemplo Busqué un lápiz viejo Y se lo pegué atrás Les puedes poner una rama O un palo Que encuentres por ahí ¿Ya? Para que después lo puedas usar Entonces Kian Ahora Con ese símbolo Anda ahí A buscar algún lugar Que pueda hacer Que haya que tener Cuidado Dentro de tu casa A ver ¿Qué lugares Hay que tener Eso Kian Ahora le vas a recortar ¿Las ventanas? Sí Porque ¿Qué puede ser peligrosa la ventana? Porque O si no te cortas el dedo Si se rompe la ventana ¿No podemos cortar? Nada Ya ¿Y con la punta del zapato? No Con la punta del zapato Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo A ver Mira Aquí tengo un lugar Que está lleno De enchufas Es el triángulo Entonces Ese lugar ¿Le podría poner aquí El símbolo de precaución Para que la gente tenga cuidado? Sí El otro Está bien Sí O por ejemplo Aquí Yo tengo Un hervidor Miren El hervidor Con el hervidor ¿Habría que tener cuidado? Sí Sí También Entonces ahí Yo voy protegiendo a las personas Si se van acercando al hervidor Por ejemplo Se pueden quemar Si tiene agua hirviendo O por ejemplo Miren aquí Hay un cuchillo La línea ¿El agua fría? Puede salir de la línea ¿El agua fría será peligrosa? No No El agua hirviendo El agua caliente Ultra caliente Sí Es el peligro Ahí Le tengo que decir Peligro Porque se pueden quemar Y por ejemplo Miren aquí Yo tengo un cuchillo Grandote ¿Será peligroso? Ahí también Tengo que proteger A las personas Para que Tengan cuidado O por ejemplo Miren acá En las cocinas Por ejemplo Con las tijeras Con las tijeras También hay que tener cuidado Y también Tenemos que decirle A las personas Precaución O por ejemplo Miren acá Está lleno de líquidos Que los niños pequeños Se lo pueden Meter a la boca Es que también Pueden ser peligrosos Miren tenemos Cloro Cosas para limpiar Entonces también Le tenemos que decir Ahí a los niños Peligro Precaución ¿Ya? Van entonces Ahí a buscar Eso Gael Van entonces Ahí a buscar Lugares que puedan ser Que haya que tener Precaución Dentro De la casa ¿Ya? 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 Están ahí buscando Dígame ¿Qué cosa? Ahora sí Está medio mal A ver Kian Vaya entonces Ahí usted que ya está listo Y el Gael también A buscar lugares Que haya que tener Precaución Dentro de la casa A ver Mira Kian Ahí Ahí tienes que cuidar A tu familia Kian Que tengan cuidado Con las escaleras Muy bien ¿Qué otro lugar Habría que tener cuidado Es precaución Eso Kian De ahí Ahora corta Ese pedacito ahí Muy bien Entonces ahí Kian Si tú ves a alguien Que está corriendo Por las escaleras Te dices Cuidado Eso ¿Habrá otro lugar Que sea Haya que tener Precaución Dentro de tu casa? A ver Que te pasé Uno La estufa Muy bien Ahí también Tienes que decirle A las personas Que tengan Precaución Dentro de tu casa Excelente Entonces Kian Tu visión de hoy Va a ser Proteger A las personas De tu casa Para que tengan Cuidado En algunos lugares De tu hogar ¿Ya? Ahí Ahí se corta Eso Muy bien Excelente Entonces Kian ¿Estás listo Para ser un guardián De tu hogar? ¿Ya? Ahí tienes que pegar ¡Estás listo! Eso Ahí tenemos Otro guardián Del hogar A ver En qué lugares Tienes que decirle A tu familia Que tenga cuidado Ya tenemos Otro guardián Del hogar A ver Entonces la misión De hoy día Va a ser Que cuidemos Vamos a nuestra familia Y les digamos Que tengan cuidado Con ciertos lugares De nuestro hogar Ahí el Kian Nos mostró Algunos La estufa La cocina Las escaleras Ahí se encuentran Otros lugares Donde tengan Que las familias Tengan que tener cuidado Los vamos a proteger Entonces con Nuestra señal De precaución ¿Ya? Entonces Niños Les dejo Esa misión ¿Ya? Ustedes entonces Hoy día Van a ser Los protectores De su familia Y los van a proteger Para que tengan cuidado Dentro del hogar ¿Ya? Entonces A ver Los tres símbolos Ahí al medio A ver Hacer que hay sus símbolos A la pantalla Para que los juntemos Ahí Eso Y Vamos a ser entonces Hoy día Los protectores De nuestra familia Los vamos a proteger Para que tengan cuidado Dentro de la casa ¿Están listos Con el compromiso? ¿Sí? Sí Excelente Entonces hoy día Esa es nuestra misión Pero todavía no A nuestra familia Y nos vamos a empezar Entonces a despedir Ahí yo los dejo Entonces Para que protejan También ahí Adentro a su familia ¿Ya? Bueno Tienen cuidado Y nos vemos entonces La próxima semana Y recuerden Los que no han enviado La tarea que vienes Más Más Échenmela ahí Te voy a tomar Tanto Recuerden ahí Recuerden ahí Las fotografías De la familia Para que le puedan hacer El regalo Eso Ahí están Los personajes Del cuento Muy bien Súper Gael Muy bien La bruja Esa es la bruja Sí Excelente Muy bien Entonces Nos vamos entonces A empezar A despedir Y recuerden Los que no han enviado La foto Para que le puedan hacer El regalo A la familia ¿Ya? Ya Hoy día tienen la misión Entonces De Protegerlos ¿Ya? Sí Vamos a despedirnos Entonces Vamos juntos Yo Chao Chao Para ti Y para mí Chao Chao Nuestra clase Termina Sí Muy bien Súper Entonces Ahí los dejo A mis protectores Del hogar Chao Y nos vemos Entonces La próxima semana Que tengan Un buen fin de semana Descansen Chao 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 Chao